Que no se ve mucho todos los días Suscríbanse al canal para ver más Y si escuchaste por qué fue Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hola gente bonita del Tutu, ¿cómo están? Ahorita vamos de camino a casa de nuestra amiga Kenny para grabar un video Yo le propuse que podamos grabar Nada más, tenemos 10 segundos para dibujar cualquier personaje de Disney Y vamos a ver qué tal podemos dibujar en 10 segundos Que es muy rápido Ya estarán viendo en el próximo video después de este Estamos tomando unas ricas y deliciosas pastas Y bueno, ahorita los veo cuando estemos en la casa de Kenny Kenny ¿Algo más? Choca la cámara Nebula ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Bueno, cómo se hvad ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa..? ¿Masa2? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con algo? ¿Usa anda cambia para la mesa? ¿Ahora no más? No hay.. En elreno me минутas ¿Lo encanta esto! Ok, ok, ok. Yo creo que le vamos a poner más 10 segundos. Sí, unos 30 segundos. Porque la verdad no va a tiempo de hacer nada. Pues ahorita chicos ya acabamos a grabar el video. Ya aquí en esta isa de mi novio. Vamos a realizar unas fotos. Y pues yo voy a traer detrás de cámaras mientras ella hace las fotos. Cruzamos. Ahorita vamos a... A una plaza. Para realizar las fotos. Ahorita vamos a grabar. Ahorita vamos a grabar. Y ahora chicos. Ya me pusieron a cargar aquí las cosas. Mientras... Está tomando fotos. Vamos a ver. y yo creo que terminamos nada más de aquí tomar unas cuantas fotos y nos regresamos supongo que ellos se van a ir a comer porque ya es tarde, no han comido y nosotros pues van a ser las 5 a lo mejor vamos a comer o a ver que hacemos a comprar un par de cosas que vamos a necesitar para un evento que vamos a tener este fin de semana y ya la vez hay que comprarlos porque quién sabe cuándo volvamos a venir aquí a Cuernavaca y de una vez hay que estar preparados o no Brenda me quedo mal vamos a interrumpir un poquito la sesión fotográfica voy a dejar esto aquí esto voy a dejar aquí tantito y aquí las cosas espero que no se las roben no creo, es una plaza un poco sola no se dan ese tipo de cosas acompáñenme eso es de un micrón Kenny, ¿qué se siente estar detrás de una cámara? nada bueno, hasta lo tenías así, era detrás de una cámara sí, es un científico ok Kenny, ¿qué se siente estar en otro video? ¿este es otro video? sí, ese es otro video bueno, primero es este y luego el de los dibujos han pasado muchas cosas una hora Brenda, ¿qué se siente fotografiando a Kenny? me siento nerviosa, me siento nerviosa ¿qué se siente que te fotografié otra persona que no soy yo? alguien que no te ha tomado fotos muy pocas veces y es la primera para mí de alguna sesión completa pues como ya la confieso, creo que me da confianza ¿qué me da confianza? eres mi sucesora yo voy a cobrar todo lo que tú trabajes ¿qué? compórtela corre, corre, corre ¿qué onda bonita? ay, te despertaste ¿qué onda gente bonita? ya acabamos de editar la hora de editar de tomar las fotos de editar de editar acabamos de tomar las fotos ya le hice unas cuantas fotos a ella que me pidió ya le tomó fotos a Kenny Kenny ya grabé detrás de cámara ¿qué sigue? vamos a comer un poco de pasta yo la verdad sí me quedé con hambre yo quiero otro pasta y algo de tomar no, un agua yo sí quiero tomar agua yo ya refrescos ya ¿me cose? refrescos, jugos todo lo que sea dulce, sintético ya no tomo ya ¿un agua de sandía? natural, sí un agua de naranja, de sandía eso sí natural eso sí mira ya me gustó pero si saben de música lo ponen banda vamos a comer ¡No me tope de chisme! Es cosa que no se ve mucho todos los días Suscríbanse al canal para ver más ¿Escuchaste por qué fue? Por la niña ¿Le pegó o qué? ¡No me tope de chisme! ¿Te encargo aquí, Tendido? ¡Ja, ja! ¡Ahí está, Laura! Vamos a acercarnos un poco más 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 Suscríbete al canal de YouTube si quieres ver más videos así No olviden darle manita arriba Activar la campanita y nos vemos hasta la próxima ¿Algo más que quieras decir? Esto no se ve todos los días No olviden de suscribirte al canal de YouTube si quieres ver más videos así